Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. El día de hoy vengo a enseñaros un pronóstico acerca de XRP, en donde básicamente un analista de mercado confirma que el proyecto ya ha tocado fondo y que lo único que podemos hacer a raíz de aquí es conseguir llegar a tener un repunte hacia el alza, un repunte el cual nos lo pronostica que podríamos llegar a alcanzar los 2 dólares. Si bien a día de hoy parece una cifra bastante impresionante y muy difícil de llegar a lograr, XRP ya consiguió coronarse por encima de este rango de precios en un pasado. Así que vamos a confiar en las cosas que nos está llegando a comentar, ya que al fin y al cabo tampoco es nada del otro mundo. Sería conseguir hacer casi que un 400% de beneficio de lo que sería el precio que tenemos a día de hoy y con eso ya conseguiríamos estar por encima de este rango de precio. El analista del cual nos ha estado hablando acerca de todo ello es CapTimeFibig y nos ha estado comentando que sí o sí podemos llegar hasta estos 2 dólares, que ya básicamente la tendencia actual bajista está tocando fondo y que en cualquier momento vamos a tener una gran tendencia alcista, se va a revertir todo lo que viene siendo la gráfica y podemos acabar teniendo ahora sí algunas buenas esperanzas con lo que viene siendo el proyecto de XRP y de Ripple. En este caso como vemos seguimos en estos 0.47 y por mucho que hayamos tenido algunos días mejores, otros días peores, algunos meses en verde, otros en rojo, hay que reconocer que en el último año hemos acabado teniendo un 1% de beneficio, algo bastante malo y que viendo el rendimiento que han dado otros proyectos criptográficos, entiendo por qué la gente a día de hoy está hateando tantísimo lo que viene siendo este proyecto, metiéndole bastante food, bastante odio y críticas por doquier. Esto es realmente entendible, te adentras dentro del mercado criptográfico con la esperanza de poder hacerte millonario o al menos una gran parte de la población lo hace de esa forma, porque entiende que el tema de acciones, bonos y demás es para muy largo plazo y lo que quieren es poder intentar acertar con la gema criptográfica que les acabe devolviendo la vida, que les acabe dando muchísimo dinero y que básicamente su vida a través de todo ello acabe cambiando muchísimo. Y en este caso XRP siempre se ha dicho que era una gema dormida por todas las cosas que puede llegar a hacer a largo plazo, pero que a día de hoy pues básicamente se está complicando todo por el tema que tenemos a día de hoy pendiente con la SEC, en donde diferentes inversores, bancos y demás les da miedo acercarse a todo lo que viene siendo el proyecto, por si en algún momento nos lo acaban tumbando o pasa cualquier tipo de noticia que sea negativa. Antes de irnos con la predicción de precio y ver por qué se prevé que a día de hoy podemos llegar a tener ese rango alcista, quiero recordaros que aquí en el canal de Zetatrading todos y cada uno de los días vais a tener nuevo contenido, en donde hablaremos de nuevas noticias acerca de Shiba Inu, de Cardano, de nuevos criptoproyectos y de muchas otras cositas, así que suscribiros al canal para no perderos absolutamente nada y estar al tanto de todo lo que pasa en el gran criptomercado. Como vemos nos comentan lo siguiente, el chartista reveló esto en uno de sus análisis de precios de XRP más recientes, que los precios ya cayeron por debajo de la región de los 0.50 por tercer mes consecutivo y XRP ha demostrado más resistencia que el resto del mercado durante la recesión, sin embargo aún así se desplomó hasta un mínimo de 0.46 el 24 de junio y esto es cierto, hay que reconocerlo, igual que otras criptomonedas acabaron pumpeando muchísimo y ahora en esta caída han acabado cayendo, XRP es como si fuese por su lado, en las subidas ha acabado subiendo un poquito y en las caídas ha acabado perdiendo algunos rangos de precio, lógicamente, pero tampoco ha sido para tanto, como por ejemplo con Shiba Inu en el cual hemos llegado a perder más de un 30%. Como vemos el capitán Fybik sugiere que XRP ha tocado fondo en este nivel de precios, lo que sugiere que es poco probable que su precio caiga por debajo de este rango de precios, es decir, que ya tenemos por aquí el triángulo simétrico el cual nos ha estado enseñando, en donde cree bastante, o sea no llega a pensar ni siquiera, que podamos llegar a romper la tendencia a la línea de abajo, que a raíz de todo ello podamos llegar a rebotar y poder pasar incluso a estar cerca de los 2 dólares, en este caso nos dicen como se identifica en el gráfico a continuación, el nivel 0 de Fibonacci se alinea con el piso de los 0.46, esta región de Fibonacci actúa como un nivel de soporte sólido para XRP y los alcistas buscan defenderlo contra cualquier ruptura, para que básicamente el proyecto pueda acabar subiendo en algún momento y nos dejemos ya de estas grandes caídas pronunciadas que hemos podido llegar a ver en los últimos meses. Si el soporte como vemos es lo suficientemente potente, una nueva prueba de este nivel podría servir como una plataforma de lanzamiento para el tan esperado rebote, sin embargo esa nueva prueba debe ocurrir en un momento en el que el mercado en general esté preparado para un resurgimiento. CryptoBasic confirmó a principios de esta semana que Bitcoin ya alcanzó su nivel de sobreventa más alto desde agosto pasado, esta métrica sugiere que la principal criptomoneda podría estar al borde de un impulso de recuperación y cabe destacar que tal movimiento impactaría positivamente al resto del mercado, otorgando a los alcistas de XRP la fuerza suficiente para lograr un repunte y el Capitán Fibic ya ha establecido un objetivo a mediano plazo, en donde ve que los 2 dólares pueden llegar a ser algo bastante factible. Y qué queréis que os diga, viendo todas las ficciones que hemos estado viendo en este último tiempo, diciéndonos que XRP alcanzaría los 200 dólares, los 1.000 dólares, 10.000 e incluso cifras mucho más elevadas, el ver como de repente un analista nos dice que sí que confía en el proyecto, que cree que hemos tocado fondo y que a raíz de donde estamos vamos a acabar pumpeando y que sinceramente lo único que está viendo es que podemos llegar a 2 dólares, me cuadra bastante, puesto que al menos no estamos hablando de objetivos que nunca se van a poder llegar a alcanzar o de capitalizaciones que son enormes y que lógicamente tendríamos que inyectar grandes cantidades de billones dentro del proyecto para poder llegar a alguno de estos puntos. Como vemos, curiosamente la última vez que XRP alcanzó los 2 dólares fue en 2018 y es que parece mentira como en 2021 tuvimos un gran repunte en donde muchas criptomonedas acabaron tocando máximos históricos. En cambio, XRP parecía que la cosa no iba con ello, subieron hasta el dólar .96 y ahí se quedaron rápidamente, igual que llegaron a subir, volvieron a caer perdiendo casi todo su dinero. Como vemos, XRP no logró superar los 2 dólares en la carrera alcista de 2021, a pesar de que la mayoría de los activos registraron nuevos máximos históricos. Muchos atribuyeron el bajo rendimiento de XRP a la presión legal de la demanda contra la SEC y Ripple y en este caso yo confío al 100% de que tiene algo que ver, ya que cuando nos dieron esa claridad legal y demás vimos como el proyecto acabó pumpeando en gran medida en cuestión de unos días, duplicando incluso su precio. Esto, lógicamente, ya nos hace ver que tenemos bastante presión encima de nosotros con todo el tema de la SEC y que el día de mañana, cuando todo ello llegue a finalizar, probablemente acabemos pumpeando y acabemos pasando a estar en una zona mucho mejor. El gráfico de 5B, como vemos, revela un triángulo simétrico con el que XRP ha luchado en el gráfico semanal desde 2020. Ahora que el caso de la SEC está en vías de la solución, los analistas esperan una recuperación de XRP después de que vea un final decisivo. Y si esto incluso lo llegamos a juntar con el Valran del mercado que se está llegando a creer que puede ocurrir entre 2024 y 2025, podríamos acabar teniendo un desempeño alcista muy, pero que muy interesante, llegando a estar en un punto en el cual vamos a tener un porcentaje de beneficio muy elevado. Y ya sabéis que hay incluso chartistas y demás que ven los dos dólares como un primer objetivo, pero no como el objetivo final de todo lo que viene siendo el proyecto. Mientras tanto, los datos de mercado de Santiman indican que la volatilidad de los precios de XRP ha seguido cayendo en múltiples periodos de tiempo. La volatilidad diaria se desplomó a los 0.0048, mientras que la volatilidad semanal se desplomó a los 0.016. Estos valores representan las cifras más bajas desde principios de este mes. Y es que la reducción de la volatilidad de los precios durante una tendencia bajista puede significar una consolidación del mercado, donde compradores y vendedores alcanzan un punto de equilibrio temporal. Esto podría sugerir que tuviésemos un rango de precios bastante establecido a lo largo de los siguientes meses. Y que a raíz de todo ello en algún momento podamos acabar pumpeando si las cosas se empiezan a materializar y si todo lo que está haciendo Ripple empieza a tener algún que otro efecto. Y hay mucha gente a día de hoy que incluso creen que todo lo que está haciendo Ripple es básicamente llegar a perder el tiempo. Algo que realmente no creo, no veo que las cosas vayan por ese lado, pero al fin y al cabo no estamos metidos dentro del equipo y no podemos ver las cosas tal y como deberían de ser. Así que chicos, hasta aquí sería el vídeo el cual los quería traer para el día de hoy. Espero que os haya gustado y recordad que aquí en el canal de ZTrading todos y cada uno de los días vais a tener nuevo contenido. Un saludo y nos vemos mañana a la misma hora.